Con diversas actividades, el Ayuntamiento de Isla Mujeres conmemoró el Día Nacional del Árbol y en las que participaron 60 niños y niñas del curso de verano Inderín 2018. Los infantes sembraron 50 lirios de mar, 2 icacos y 12 ciricotes en un área verde ubicada frente a la carretera perimetral Mar Caribe. Después los niños fueron partícipes de un taller de reciclaje con distintos materiales en el que trabajaron en la pintura y recorte de objetos reciclados con los cuales hicieron bolsas y carteles en la palapa de la Hacienda Mundaca. Antonio Coronado Rojas, secretario general del Ayuntamiento, quien acudió en representación del presidente municipal Juan Carrillo Soberanis, agradeció a las autoridades que se dieron cita para conmemorar esta importante fecha y felicitó a los 60 niños y niñas que con entusiasmo se sumaron al cuidado del medio ambiente.